Bienvenidos, bienvenidas a otro video de Oeste Analógico. Vamos a hacer la review de una cámara que hace un montón. Yo quería hacer la review para que estén en el canal, porque es una cámara que es muy popular y que siempre nos consultan y todo. Así que bueno, ha llegado el momento de hacer la review de la Nikon Nikormat. Es una cámara muy conocida, seguramente si estás en fotografía analógica hace un tiempo ya escuchaste mencionar esta cámara. Y si no, es una de las cámaras más populares que se fabricaron y tiene que ver no solo con que el fabricante es muy reconocido, que es Nikon, que en general hubo marcas o hay marcas que son más buscadas que otras. A veces eso no dice nada de la calidad ni de un montón de cosas, pero sí que en primera instancia las hacen más populares. La Nikormat salió como... en ese momento Nikon fabricaba la Nikon F, que era el tope de gama de Nikon. Y esta salió como una alternativa más económica para un público menos profesional. Pero bueno, en algún punto se les fue la mano porque es una cámara que está súper completa. Y es como en un punto, bajarlo como de gama es como, no sé, voy a poner una metáfora futbolística. Como que sale el suplente de Messi igual, como que estás muy bien en este caso. Entonces, bueno, Nikon sacó esta cámara que es completamente mecánica y manual. Tiene algunas particularidades que les voy a ir contando porque le hacen una cámara interesante. Por ejemplo, las velocidades de obturación no se manejan desde acá o de las rueditas. Vieron que en general tienen las cámaras, es mucho más frecuente verlas acá arriba. Las tenemos acá y las manejamos. Y acá vamos a ver el selector y vamos a poder elegir desde esta palanjita la velocidad. Yo ahora la voy a disparar en un segundo para que ustedes puedan ver. Ahí dispara. Ahora vamos a poner, no sé, a ver, la velocidad de 250. Es decir, un segundo dividido 250 veces. El rango de velocidades es súper amplio. Va desde un segundo hasta mil. O sea, un segundo dividido mil veces es la fracción más rápida con la que dispara. Un segundo es la velocidad de obturación más larga. Y vulvo es para exposiciones prolongadas. Después tiene, en este caso tiene el 50 milímetros F2. Es el lente clásico de Nikon. Es el lente original que venía con esta cámara. Que para desmontarlo, apresionamos este botón. Y giramos. Esta monta tiene la montura pre AI, que es la Nikon pre AI. Que tiene lo que se llama habitualmente orejita de conejo. Que es para mover los diafragmas. Entonces, al momento de sacar o poner el lente, tenemos que hacer que nuestro diafragma esté en 5 o 6. Porque si no, no va a volver a calzar. Entonces yo ahí lo vuelvo a dejar en 5 o 6. Y puedo volver a montar el lente. Una vez que monto el lente, esto lo aprendí en otro canal en Youtube. Que acaba de aparecer, porque no me puedo acordar el nombre. Que tiene una review también de esta cámara. Y aprendí bastantes cosas de ahí. Así que después de este video, les recomiendo que vean este otro video. Porque está buenísimo también. Entonces, movemos los diafragmas. Una vez que colocamos el lente, movemos así. Esto es lo que aprendí, por ejemplo. Que nunca se me hubiera ocurrido hacerlo. Entonces la cámara ya sabe que lente tiene colocado. Porque como es una reflex de ópticas intercambiables. Podría tener un lente con otra apertura máxima. En este caso es 2 la apertura máxima del lente. Y acá nos marca. La cámara ya sabe que tenemos el lente de 50mm f2. Entonces de acuerdo a eso, sabe que el lente está utilizando. Y lo va a tener en cuenta al momento de la exposición y un montón de cosas. Después tenemos acá el botón de previsualización de la profundidad de campo. Miren que a veces anda por acá el botón que acciona, depende de la cámara. Accionamos la profundidad de campo y accionamos el fotómetro. En este caso son cosas independientes. Acá vemos, previsualizamos la profundidad de campo. Que lo que es la profundidad de campo es lo siguiente. Cuando apretamos esto, el diafragma se va a cerrar al diafragma que nosotros hayamos elegido. Por ejemplo, yo acá voy a poner f8. Pero yo estoy mirando con el diafragma sin cerrar. Cuando presiono, el diafragma se cierra a 8. Y puedo ver la zona nítida, la zona en foco. Y la zona fuera de foco, previo a hacer la fotografía. Entonces es algo útil. Piénsenlo también en el momento en el que no existía lo digital. Estaba bueno ver la profundidad de campo. Ver que zona vos tenías en foco. Que zona estaba fuera de foco. Y es algo que está interesante igual de usar también. O sea, existe y para algo existe y está bueno. Así que... Si lo tienen en su cámara, en algún momento hagan un rollito intentando jugar con el tema de previsualizar la profundidad de campo. Y está bueno entender lo que hace. Después, el fotómetro se acciona desde acá. Es decir, cuando se ve el botoncito rojo, se acciona. Y es de aguja. Entonces, nosotros por un lado lo tenemos acá. Cuando yo estoy mirando por el visor, abajo veo las velocidades de obturación. La velocidad que yo haya elegido. Y acá, del lado derecho para mí. Del lado derecho del que vos estés mirando. Va a tener un más, un menos y una flechita que la vas a tener que meter en el centro para tener la exposición correcta. Y acá también, tenés otro fotómetro. O otro indicador de la cantidad de luz. Donde tenés que hacer coincidir la rayita con un circulito creo que tiene. Con un circulito, cuando está en el medio, estás en la exposición correcta también. Eso es por si vos estás haciendo una foto más en la cintura. Entonces vas a tener que ver la exposición mirando desde acá y no desde a la altura del ojo. Después, esta cámara puntualmente tiene la zapata de flash, que es un accesorio. O sea, no venía originalmente con la cámara. Después la desenroscás de acá y la sacás. Esta cámara ya lo traía. Entonces tenemos acá la zapata para flash. Tenemos acá el contador de fotogramas de esta cámara. Acá tenemos el timer. Está bueno que tenga timer de cámaras que son muy populares y no tienen timer. Y es algo que eventualmente lo vas a utilizar. Y está bueno que existe y tenerlo en tu cámara. Después tenemos, bueno, respecto al fotómetro. Es una cámara mecánica, por tanto no usa pila para su funcionamiento. Excepto para el fotómetro. La pila se coloca acá y lleva la 625A. Es la pila que lleva para que funcione correctamente. Después tenemos algo que no les mostré cuando sacamos el lente. Vamos a ponerlo en 5-6 para esta. Esta otra perillita es la del bloqueo del espejo. Se levanta y el espejo sube. Entonces al quedar levantado el espejo está bueno, por ejemplo, si vos vas a disparar con el timer. Entonces vos ponés tu cámara, enfocás todo. Perfecto, vos ya subís. Una vez que hiciste el foco, porque cuando vos subas el espejo, al espejo pegarse arriba, vos no vas a poder ver por el visor. Porque nosotros vemos por acá, porque acá tenemos un espejo a 45 grados que nos permite que la imagen viaje y la podamos ver acá proyectada. Pero cuando se sube el espejo nosotros no vamos a ver nada. Entonces en ese caso está bueno porque vos ya enfocás, levantás el espejo, pones el timer si querés y vas a disparar la foto. Entonces vas a evitar el golpe del espejo y vas a lograr evitar la trepidación que a veces genera el golpe del espejo, o sea, la vibración que genera. Es algo que está bueno tener. Quizás no lo vas a usar nunca, quizás lo vas a usar una vez en tu vida, pero si justo tenés la posibilidad, y es como también para experimentar y ver las diferencias, está bueno que si lo tenés en tu cámara, un día dale bola y fíjate lo que hace porque está bueno. La cámara después se abre desde acá, tirando para abajo. No es como vieron muchas reflex, a mí me gusta el sistema que es acá y un poquito más. Esta no se abre así, se abre desde acá. Tiene obturador metálico. Así al momento de vos sacar el rollo, vas a poner el rollo acá, lo vas a hacer correr por acá. La puntita del film vio que de 35 tiene una partecita más finita, enganchan estas ranuritas, los agujeritos acá. Vos vas a hacer un avance, vas a disparar, si ves que va bien haces otro avance. Disparás, si ves que el sistema corre, cerrás. Y avanzás hasta el fotograma número 1, cuando estés en el fotograma número 1 vas a poder hacer la primera fotografía. Después, cuando termines tu rollo y no puedas avanzar más, vas a apretar el botón de rebobinado. Y desde acá vas a rebobinar el film. Cuando se suelte el film, porque vos cada vez que avanzás desde acá, traes el film para acá y lo estás sacando del chasis y lo estás pasando acá. Cuando vos termines, o sea, se agote el film, vos lo tenés que volver a traer para meterlo dentro del chasis. Porque si vos abrirías la cámara sin rebobinarlo, lo que va a pasar es que el film se va a velar. Va a recibir tanta cantidad de luz que va a perder la imagen directamente. Bueno, acá tenemos la rosca para trípode. Acá tenemos el selector de asas. Acá. Es medio durito el selector. Es así porque le pregunté un amigo que la usa hace un tiempo también. Y me dijo, sí, es medio duro. O sea, pero lo tienen que... Nada, no es que tiene un botoncito. Hay otro modelo de Nicornat que sí tiene un botoncito donde esto se mueve apretando previamente un botoncito. Pero este no, hay que moverlo y va todo bien. Bueno, eso es lo que les quería contar de esta cámara. Que es un clásico de Nikon. Si la ven por ahí y si la consiguen, no... Quizás como... No me gusta hablar mucho de ventajas o desventajas porque es muy relativo. Eso es como hablar si una cámara es buena o es mala. No sé, depende para qué, depende de lo que vayas a hacer. Depende un montón de cosas. En general igual, no solo en la fotografía. Quizás es un poquito pesada. Pero después... Por eso, es muy relativo. Después es una cámara que no le falta nada. Tiene velocidades de obturación. De un segundo a mil. Buenas ópticas. Es una cámara mecánica. O sea que... Que vos te la llevas de viaje. Se te moja un poquito. Se queda expuesta al frío o algo. Todo bien. No vas a tener un problema. La vas a poder seguir usando. Eso me parece que es algo copado. Tenés la zapata para flash. Que está bueno también porque depende de lo que... El tipo de fotografía que vayas a hacer. Estoy mirando mientras porque no me quiero olvidar de nada. Porque es una cámara que tiene muchas cosas. Así que bueno, eso. Si quedó alguna duda, alguna consulta, nos escriben. Nos podés dejar acá un comentario en YouTube. Estamos también en Instagram subiendo algunos videitos. Quizás no así, como tan armados. Pero sí cuando llegue alguna cámara vamos subiendo y contando un poquito. Como para llegar más fluidamente. Si les gustó se pueden suscribir al canal. Pueden gustear el video. Pueden recomendárselo a sus amigos, amigas, amigues. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Una cosa que me olvidé de comentarles de la Nicormat. Es que acá tiene la sincronización para el flash. MIX. Que... O sea, por eso la zapata es un accesorio. Si querés usar el flash le pones la zapata. La conseguís. Y con el cablecito del flash lo conectas acá. Si no tenés ni idea de qué estamos hablando con respecto a conectar el cable de sincronización. Y todo eso. Podés ver nuestro video que hicimos. Que estaba subido al canal. Que se llama flashes analógicos. It's... Yeah. Yeah. ¡Suscríbete!